Hijos, yo también los quiero mucho, gracias por este detalle y los amo con todo mi corazón y yo espero verlos pronto. Yo les mando a llamar, cuando yo les mande a llamar, cuando les haga señas, ustedes hacen que entren y se forman atrás de ellos, cerquita ya saben como, ya cuando digo, esto lo envían, entonces cuando empiezan atrás de ellos, dale, va, órale pues. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están?, ¿cómo están?, ¿eh?, andando por ahí la amiga Magda, sonriendo, ¿eh?, porque van para Facebook y YouTube. Buenas tardes, amiga Magda, buenas tardes, buenas tardes, wow, ¿eh?, ¿cómo está usted?, ¿eh?, ¿cómo está usted?, ¿eh?, ¿cómo está usted?, ¿eh?, ¿cómo está usted?, bien, gracias. Nos enviaron a visitarla, venga, para platicar un ratito con usted, porque nos envían, nos envían sus hijos, a ver, ¿quiere sentarse un ratito aquí con, platicar un poquito?, así, mire, yo aquí, ¿ok?, dame asiento, para, a ver, acérquese, por favor, tráyase otra, otra sillita para platicar, a ver, van acá, mire, por favor, que le voy a hacer un video, ¿sí?, acá, porque vamos a grabarle este video, ya saben, ¿no?, así lo están viendo sus hijos, ¿ok?, así, ¿ok?, Entonces, ellos le mandan saludos, y le enviaron un arreglo, un arreglo, a ver, le enviaron un regalito, que dice que esperan que este arreglo les guste, les guste, ¿sí?, y desean que sea inolvidable este video, a ver, tráemelo para, para entregarlo. Mire, a ver, dice, sus hijos son Lidia, ¿sí?, que ella está en Arizona, Joaquín, Freddy, ¿sí?, Maylet, que está en California, ¿sí?, y Jenny, en Kansas City, bueno, pues esto es suyo, mira, a ver, recíbalo, por favor, recíbalo, a ver, lo puede, lo puede, Ahí, a ver, un diéntese acá, mire, ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo, por favor, ¿sí?, gracias, ya, ok, oiga, a ver, a ver, venga para acá, así, un poquito para allá, Aquí está bien, aquí está bien, ahí cabemos todos, ¿sí?, yo me quedo aquí de pie porque quiero platicar con ustedes, a ver, ¿qué me dicen de sus hijos?, ellos quieren saber si esto le gustó, si su arreglo le gustó, no le gustó, ¿qué siente usted por ellos?, ¿qué es lo que se ha aguantado durante tanto tiempo a decirles?, ¿sí?, y lo estoy grabando y le voy a dar unas fotos, ok, para mandárselo a decir, Bueno, pues, yo ya quiero verlos, ¿sí?, ya quiere verlos, ¿se preocupa por ellos?, le voy a leer lo que dicen ellos, dice, Le damos gracias a Dios porque hoy cumple un año más de vida, no podemos estar con usted, pero esperemos que le guste esta sorpresa, que le enviamos sus hijos, que la amamos con todo nuestro corazón, Gracias, yo también los amo mucho, dígaselo a usted porque van a decir que le cambian las palabras, Los quieren mucho, hijos, yo también los quiero mucho, gracias por este detalle y los amo con todo mi corazón y yo espero verlos pronto, Y dígales si se preocupan, ¿no?, por ellos, ¿qué? Y sí, me preocupo mucho por ustedes, así que muchas gracias por todo, hijo, y que Dios me los bendiga mucho y siempre, Pues, hablando de las madres que se preocupan, hablando de las madres que se preocupan, hay una canción, ¿verdad?, que dice, Mejor la escuchamos, ¿le parece?, venga, por favor, hágase de pie, por favor. No, por acá, no, por acá, no, por acá. Si tengo yo su amparo, soy feliz, muy feliz a su lado. Tengo madre que llora por mí, salvo, a la calle ella me busca. Si no soy, en prisión, ella me llora, una madre que por su hijo implora. Tengo madre que llora por mí. Adveno el aplauso, adveno el aplauso, advena el aplauso. Pura madre que por su hijo implora, tengo madre que llora por mí. Pues ahora sí, mándeles el mensaje. Este, hola hijos, buenas tardes, gracias, hola sí que muchas gracias y por la sorpresa no me lo esperaba hijos, pero de verdad Dios les bendiga y muchas, pero muchas gracias. Y esto es la canasta oaxaqueña, gracias hijos. Pues, hace que ya nos haya visto, ah mire, ah bueno, pues esto es suyo con muchísimo cariño de sus hijos. Muchas gracias, sí, dígales, pues qué, qué, qué espira cuando vengan, qué desean, si estuvieran aquí, qué les diría, algo, algo que ellos recuerden, o alguna anécdota, una anécdota que se acuerde de uno de ellos, de alguna travesura, qué, qué nos puede contar de ellos. Ay, es que no me acuerdo de eso. Son muchos, ellos dicen que, bueno Jenny dice que, que yo siempre le pegaba, pero voy a saber por qué. Pero con la chancle, ¿sabes que le atina el lego, verdad? Sí, era la más tremenda. Bueno, es la más grande, pero ella dice, a veces, luego pone, no, a veces usted siempre me pegaba y me traía así, así le dije, pero a ver, pública, ¿por qué? Ah, no, dice por qué. Oiga, y de los demás, ¿quién era más? Y de los demás. ¿Quién era más tremendo, más tranquilo? Joaquín, Joaquín era muy tremendo. Sí, ¿cómo qué cosa era entonces? Joaquín agarraba, si encontraba un reloj o un radio, hasta que lo desbarataba, hasta ver qué tenía adentro y cómo era y todo, y todavía es así, Joaquín. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿De todos se acuerda? Sí, Joaquín. Freddy, ese Freddy es más tranquilo, mucho más tranquilo. Él sí. ¿Salía con ellos? ¿A dónde se iban a pasear? Cuando eran chiquitos, una vez me los llevé a todos a la Ciudad de México en tren. Es lo último, ¿no? De que ya estaban todos grandecitos y me los llevé a todos. ¿Qué tal? ¿Emocionados? Sí, pues entré, me los llevé y entré, me los traje. Y ya venían aburridísimos y dicen que eso nunca se les va a olvidar porque... Pero primero la emoción no es subirse, ¿no? Ya cuando hace muchas horas de viaje, entonces sí, cuando empieza el aburrimiento, ¿no? Sí, son chiquitos todos. Es que no, pues muchas gracias por compartiéndose esto. Ella es su mamá. Mi mamá, sí, yo soy. Madre lucha. Y su papá, órale, mire, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué se siente tenerlos aquí? No, pues una bendición muy grande. ¿Sí? A ver, una para el papá, por favor, porque él le envían... A ver, pero usted díganos, díganle algo a sus nietos. Ay, pues yo los quiero mucho, los adoro, me acuerdo mucho de ellos, sí. Y hoy nos da mucho gusto y al mismo me da, no sé qué. No, ahora no está bien. Ay, pero qué cosa tan grande tenerlos por ahí, ¿verdad? A donde ellos pueden y tener más éxito para ayudar a su mamacita. Y ahorita me da gusto, pero sí, no sé, ¿verdad? Nostalgia, tristeza, por momentos. Por lo menos, pero sí me da gusto y los quiero mucho. Y que Diosito lindo los bendiga a todos. Pues lo están escuchando. Sí, sí. Ellos saben que usted los quiere, entonces. Sí. ¿A qué? ¿Y usted? ¿Qué le dice a los nietos? No, pues, mucho saludable, que se conviene y que gracias que apoyan a su mamá por ese principio de su cumpleaños, de este día, ¿no? Y que estén un rato muy tranquilos y que todos estén felices. Que estén un rato, que estén aquí en la casa. Y que ellos también estén felices y estén bien, saludos. Pues sí, se acuerdan mucho de ustedes, de verdad, lo digo honestamente. A ver, ten unas sillitas, por favor. Vamos a sentarnos un ratito, por favor. Vamos a sentarnos aquí, si gusta. Acá, mire, es donde sea, aquí, aquí está bien. ¿Verdad? A ver, despacito, por ahí. Venga, siéntense. A ver. Quiero cantar esta canción para mi gran señora. Un bello ser, toda una gran mujer, guerrera, emprendedora. Nadie me brinda tanto amor como mi gran señora. Y, y si vuelvo a no hacer, quiero tenerla usted, mi linda triunfadora. Señora, 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 mi gran señora. Señora, señora, usted es mi vida, mi mejor amiga, me hace tan feliz. Señora, 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 mi gran señora. Me quito el sombrero, mamita, mira, solo te amo a ti. ¡Vamos! Nadie me brinda tanto amor como mi gran señora. Y, y si vuelvo a no hacer, quiero tenerla usted, mi linda triunfadora. Señora, 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 mi gran señora. Usted es mi vida, mi mejor amiga, me hace tan feliz. Señora, 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 mi gran señora. Me quito el sombrero, mamita querida, solo te amo a ti. ¿Qué tal, eh? Pues, al abuelo le envían una canción, dijeron, para mi abuelo, así, ¿verdad? De su nieta Lidia, dice, de Lidia. Lidia, en especial, dijo, yo quiero apuntarme. Y ella le envía esta canción, ¿ok? A que Lidia le manda su canción. Ah, la cadáver, ¿no? Sí, árale, pero vamos a escucharla, ¿eh? Lidia, en especial, dijo, yo quiero apuntarme. Como recuerdo a mi viejo, mis tantas sabenturas. Como recuerdo a mi viejo, mi amor, mi amor, mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y me entorbo con tu risa, tan solo con una vuelta. Encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis besos, hombre con tu corazón Señal de bajos tristes, es alto y de pelo blanco Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis besos, su nombre muy pronunciado Cantador de mil caminos, de pueblos y calles viejas Ahí quedaron sus peras, ahí acabó su tristeza Ahí quedaron sus peras, ahí acabó su tristeza Abandonada ya mi amor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No Me despidas de mi si no quieres saber De la ausencia y el dolor De la ausencia y el dolor De la ausencia y el dolor Música No Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me sigas adiós, no te despidas jamás si no quieres caer. De los cielos y al dolor, cuando los ojos negros crujaron por su mirar, si nunca los hubiera visto, no fueran causa de mi pena, mi señor. Gracias. 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 Gracias.